Comencemos con las noticias, y vamos a continuar con nuestra cobertura de la San Diego Comic-Con. Yo creo que con estos dos videos del día de hoy, terminamos con todas las revelaciones. Y vamos a comenzar con Star Trek, porque sinceramente dejó algunas de las mejores cosas que vimos este año en la Comic-Con, y este panel solamente fue superado por Marvel, en términos de entusiasmo de los fans. En el panel mostraron varios avances de las próximas temporadas de Strange New Worlds y de Star Trek Lower Decks, y además tuvimos avances de Starfleet Academy y de Section 31. De hecho estos avances ya son públicos, así que los podemos ver, búsquenos en YouTube. Y también promocionaron la primera comedia, la action de Star Trek. Pero una de las cosas más geniales fue el stand de Paramount, porque prácticamente hicieron un zoológico con todas las criaturas más extrañas en la historia de Star Trek. Y la cosa más genial para los que estuvieron ahí, es que podían formar parte de esa exhibición, en el área de humanos, y tomarse las fotografías que quieran. Otro de los paneles principales fue el de la próxima película de Transformers, y me refiero a Transformers 1, y ahí revelaron tres clips de la nueva película. Pero estos fueron exclusivos, no se lanzaron al público. Pero la buena noticia es que también lanzaron un nuevo tráiler de la película, y ese sí se lanzó en todo el mundo. Y nos sumerge más a la relación que va a tener Optimus Prime y Megatron. Por su parte, el servicio de streaming Peacock promocionó su nueva serie de terror que se llama Teacop, que se va a estrenar el 10 de octubre. Por el momento solamente puedo confirmarle la sinopsis oficial de esta serie. Esto dice lo siguiente, Atrapados en una granja en la zona rural de Georgia, un grupo de vecinos debe dejar a un lado sus diferencias y unirse frente a una amenaza misteriosa y mortal. Lo más interesante de Teacop es que es producida por James Wan y por Ian McCullough, y la serie está inspirada en la novela Stinger, que salió en 1988 de Robert McCammon. Y ahora hablamos de los paneles de Prime Video, y dieron actualización de la serie Yakuza, si la que está basada en el juego de Sega. Revelaron que Ken Tokaku va a asumir el papel de Akira. Este actor es mejor conocido por su papel en House of Ninja, que es la serie que salió en Netflix. Y ahora sí vamos a enfocarnos de lleno al panel de The Voice. Ayer les adelanté algunas cosas, pero ahorita tenemos muchos más detalles. Y es que presentaron muchas revelaciones sobre el futuro de esta franquicia. Como saben, The Voice se ha convertido en una de las series de streamers más exitosas, y ha dado lugar a un universo bastante grande. Hasta ahora hemos tenido la serie antológica animada Diabolical, y la serie universitaria de Gen B, y todavía están produciendo el spin-off de The Voice México. Y pues ahora tenemos esta precuela que acaban de anunciar. Así que este universo va a seguir adelante, mientras la serie principal llega a su fin con la temporada 5. Por cierto, mostraron un trailer de la segunda temporada de Gen B, que nos confirma que un personaje muy destacado de The Voice va a hacer su debut en esta serie. Y las escenas adelantaron cómo va a progresar esta historia, especialmente después de cómo terminó su primera temporada. Pero como lo dije, la revelación más importante de todo el anuncio fue esta nueva precuela. Ayer les comenté que se llamaba The Voice, Boat Rising, que se va a centrar en los orígenes de Boat, los cuales van a estar ligados a un misterioso asesinato muy retorcido. Todos los productores de la serie original van a continuar. Ellos van a estar detrás de escena. A lo que voy es que está siendo producida y hecha por los mismos individuos que hacen la serie principal. Pero en esta ocasión, Kripke, el creador de la franquicia, dejará que otra persona sea el showrunner. Y también se confirmó que Jensen Ackles y Aya Cash van a repetir sus respectivos papeles como Soldier Boy y Stone Front para la serie de Boat Rising, que esa fue la nota que les compartí ayer. Pero ahora tenemos más detalles de su historia, de su trama. Y en esta ocasión van a hondear más en los primeros superhombres que aparecieron en el mundo, los más antiguos. Así que todo se va a centrar en los primeros días de la corporación Boat. Y Stone Front, pues ha adoptado muchos nombres a lo largo de su vida. Pero ella se llama Clara Boat en esta precuela. Y como superhéroe se va a llamar Liberty. Ella no va a estar sola, porque también vamos a ver a su esposo, que es Frederick Boat. Él también va a aparecer en la serie. Él es un científico nazi que es el inventor del Compound B y el fundador de la corporación Boat. Esto es emocionante, porque el personaje de Soldier Boy fue muy bien recibido y estuvo totalmente ausente de la temporada 4. Bueno, más o menos, pero no diré nada. Y bueno, todos sabemos lo que le pasó a Stone Front, así que va a ser interesante aprender más sobre su historia. Especialmente porque este spin-off se va a desarrollar mucho antes de los eventos que vimos en The Voice y en Gen B. Así que a partir de ahora, este universo puede ampliarse también hacia la década de los 50, hasta llegar a los días modernos. Pero ahora sabemos que esta historia se va a desarrollar unos años después de la Segunda Guerra Mundial, en el momento en que Frederick Boat desertó de Alemania y se fue con los aliados una vez que vio que Adolf Hitler y todos sus nazis iban a perder. Y todo empieza con Soldier Boy y Stone Front. Ellos son los que van a normalizar la existencia de los superhéroes. Así que dime si estás emocionado por esto. Uno de los grandes ausentes en este San Diego Comic Con fue Warner. No absolutamente nada de Beetlejuice, Beetlejuice, o de la secuela del Joker, Locura de Dos, o incluso del Señor de los Anillos, La Guerra de los Roy Rim, que es la película animada. Ni siquiera un vistazo a Superman. Pero lo que sí tuvieron fue una sesión de preguntas y respuestas con el elenco de Superman a Lois. Pero recordemos que esto viene del canal CW. Y pues era importante que esta serie estuviera ahí, porque su próxima temporada será el final de la serie. Y lo más interesante es que esta última temporada va a tener cameos de otros universos, cuando menos así lo insinuaron. Lamentablemente no revelaron detalles, pero Elizabeth Tullock, quien interpreta a Lois Lane, insinuó que había un cameo sorpresa al final de la serie. Y Todd Helvin, que es co-showrunner de la serie, agregó que en realidad hay muchos más. Y uno de ellos ya sabemos quién es, porque Brent Fletcher, otro showrunner de la serie, dio algunas pistas, y reveló que Tom Cavanaugh estará en esta temporada final. Él es sumamente reconocido en el Arrowverse, porque interpretó a Reverse Flash, y a muchos otros, porque había muchas variantes de este personaje. Y había muchos rumores de que él iba a retornar como Reverse Flash en esta cuarta temporada, pero ya dijeron que no, sino que Tom Cavanaugh va a interpretar a un personaje nunca antes visto, y supuestamente dicen que es la mejor actuación que ha tenido en todos estos universos, y que va a ser muy divertida. Los nuevos episodios van a llegar a partir del jueves 17 de octubre, y vamos a tener dos, o sea, dos por uno. Y en el panel le preguntaron a los actores si tenían interés en interpretar a otros superhéroes en el universo, y Tyler dijo que le encantaría ser Batman, o quizás un villano. Y Elizabeth Tullock, pues mencionó que le gustaría ser Catwoman, o Superwoman. Podemos decir que es un deseo, porque esta serie termina porque está iniciando una nueva era en el universo DC, que es todo lo que está creando James Gunn. Así que en este momento realmente no sabemos si podrían surgir otras oportunidades para todas estas S-estrellas del Arrowverse. Y no solamente me refiero a Tyler o a Tullock, no está claro si alguno de estos personajes o actores van a aparecer en el DC Universe. Y pues parece que Gunn ya eligió un reemplazo para Catwoman en la segunda temporada de Peacemaker. Así que no está claro qué tanta prioridad va a tener Selina Kahl en este nuevo universo. Y además con Superman y Supergirl siendo las dos primeras películas de este universo, pues parece poco probable que veamos a Superwoman, si es que la llegan a presentar. Para aquellos que no lo sepan, la primera versión de Superwoman era Louise Lane, después de una transfusión de sangre. Como yo lo veo, este es el final de su aventura en el universo DC, porque al final de cuentas ellos siguen siendo actores de televisión. Y el único precedente que tenemos de que podrían llegar al DC Universe, pues en los comentarios de James Gunn, que en algún momento dijo que le encantaría que Gran Ghosting formara parte del DC Universe, pero no como Flash, sino interpretando a otro personaje. Es sobre la posibilidad para que otros actores del Arrowverse incursionen en las grandes ligas. Otra cosa que llamó mucho la atención es que Tyler reveló que David Coneswet le mandó una carta durante el final de la producción de la cuarta temporada. Miren, voy a citar sus palabras. Esto fue lo que dijo. Nuevamente me siento muy honrado y privilegiado de haber sido parte de esto. Y estoy súper feliz de pasárselo a David. Estoy seguro que va a ser un gran trabajo. De hecho, él me escribió una carta muy linda cuando estábamos terminando. Y eso fue muy encantador de su parte. Pero sí, le deseo lo mejor. Y no tengo ninguna duda que lo va a ser genial. Y con eso cerraron el panel. Recordemos que la cuarta temporada va a adaptar la muerte de Superman. De cierta manera se entiende por qué vamos a tener todos estos cameos. Y uno de los rumores más fuertes que se escucha en este momento es que vamos a ver a Supergirl a cara, la cual hasta ahora no ha aparecido. Y según lo que sabíamos, ella no existe en ese universo. Por el momento no puedo confirmarles esto. Pero lo que se dice, detrás de cámaras. Y voy a estar muy atento porque sé que muchos de ustedes consideran a Superman Aloys como una de las mejores representaciones modernas del Hombre de Acero y una de las mejores series del Outerverse. Aunque prácticamente no forma parte de él. Y en el universo de superhéroes tenemos que hablar de algo que se hizo tendencia y es que Hugh Jackman recreó el meme de Wolverine y lo hizo en respuesta por la taquilla que recaudó la película en su primer fin de semana. Y como puedes ver, pues recreó este meme donde está viendo la fotografía y está medio triste. El original está viendo a Jean Grey, pero aquí está viendo que su película se metió a 205 millones de dólares solamente en los Estados Unidos. Y lo genial es que sale con todo y el traje de la película. Y bueno, ahí se alcanza a leer película número uno en el mundo. Y en el mensaje que pone en la publicación pues le dice gracias a todos. Y Ryan Reynolds no se podía quedar atrás. Y también hizo ese mismo meme, pero le dio un giro. Ahí vemos a Wade, también tumbado en la cama con su traje, sosteniendo otro marco. Y en él está Hugh Jackman. Y en el mensaje que puso decía ya he hecho de menos a Hugh. Fue una locura, le encantó a todo mundo. ¿Y cómo no van a celebrar? Si esta película ha traído de vuelta a Marvel Studios cuando menos en la taquilla. Y es que esta película ha roto muchos récords. Y ya tenemos la lista actualizada. Para empezar, tengo que decirles que esta película tiene un agrado del 97% en tomatazos. Es el puntaje de la audiencia. Y ya es el estreno clasificación R más grande en la historia. En este rubro nos sorprende, porque la franquicia ya tenía ese récord. Y lo tenía la primera película, la del 2016, que se había metido 132 millones de dólares, pero lo superó por mucho. Y en este momento es el estreno más grande de este año. Y el sexto estreno más grande en la historia. Y es el cuarto estreno más grande de una película, en el género de superhéroes. En primer lugar está Endgame, luego Spider-Man No Way Home, luego Infinity War, y luego le sigue Deadpool y Wolverine. Y tiene el mejor fin de semana en la taquilla de los Estados Unidos desde No Way Home, y es la película más taquillera en el mes de julio. Y está en el onceavo lugar en su debut global. Recordemos que todos estos récords son de su primer fin de semana. Todavía falta por ver cuánto dinero se va a meter internacionalmente con el paso de los días. Y con esto termino este video, pero las noticias continúan. Recuerda que en la noche pongo la segunda parte de este video, con el cual terminamos todos los anuncios de la Sandigo Comic Con de este 2024. ¡Gracias!